Global Pharma es una industria farmacéutica que contribuye con la salud, brinda a los pacientes productos farmacéuticos seguros, eficaces y de alta calidad. Cuenta con una ambiciosa planta propia, la cual es la primera en Centroamérica que cumple con el BPN 92, es decir, todos los sistemas internacionales validados. Global Pharma mantiene un liderazgo tecnológico y cuenta con la validación de todos sus proveedores. Global Pharma es creada en 1998. En un principio da a conocer su gama de productos a diferentes instituciones. Dos años más tarde ya es distribuidor farmacéutico y para el 2001 comienza con el apoyo a la educación médica continua. En 2002 inicia operaciones en Costa Rica. Además ha participado en diferentes congresos de medicina a nivel internacional. Actualmente Global Pharma tiene apertura de mercado en Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Además cuenta con un equipo de ventas profesional y capacitado dispuesto a satisfacer las necesidades del cliente. Global Pharma tiene planes estratégicos para el lanzamiento de la línea en Ecuador, Perú, Venezuela y el Caribe inglés. Y tiene posibilidades de ventas intercontinentales y a un exportador europeo hacia mercados asiáticos y africanos. Las sociedades de nuestros países son demandantes de productos farmacéuticos de alta calidad con precios accesibles. En Global Pharma sabemos que somos un conductor de oportunidad y desarrollo. Por lo tanto seremos la primera opción en la industria farmacéutica para satisfacer dicha demanda. Por eso en Global Pharma nuestra pasión es su salud.